me encontrás acá paradito de nuevo porque sabes que me olvidé dentro del cierre del primer bloque de la cotización de la moneda que es lo más importante para nosotros ahí la tenés te cuento que el dólar y cerró a la compra en 36 70 y a la venta 39 10 el dólar y bro cerró 37 con 20 y 38 60 el euro 38 47 y 42 21 el peso argentino inamovible 0,024 y 020 el real un poquito en alza 7 con 40 y 9 con 10 la libra esterlina que todo el mundo sabe que tengo arcones llenos de esa moneda 44 97 y 50 95 y lo más importante lo más importante del mundo la unidad indexada 5 con 99 460 5 con 99 460 y me voy a sentar a ver cómo queda esto puesto que sentarse sobre esto pimba acá quedé y vamos a recibir ahora nuestra primera invitada del día de hoy que es la señora isabel ledesma semióloga la comunicación no verbal en el deporte bienvenida isabel buenos días qué tal cómo estás muy bien muy bien muy bien y vos bien bueno hemos estado hablando en otras instancias de lo que es la comunicación no verbal inclusive en bueno en diferentes ámbitos en lo que tiene que ver con las actuaciones hicimos un análisis de la sociedad de las nieves este después pasamos a hablar de la negociación y bueno y hoy vamos a hablar de la comunicación no verbal en el deporte y nos queda pendiente si quieres un análisis tuyo de comunicación no verbal en las presentaciones para futuro me encanta como no adoré pero me encanta la comunicación no verbal en el deporte porque sabemos que significa mucho cuando hablamos de no verbal no es cuando gritan andala con eso no es lo no verbal los gestos los no verbal es lo que es lo que uno supone que le pasa al otro por ejemplo empezamos acá cuando hablamos de hinchadas y hay un gesto de triunfo los gestos de triunfo siempre van con ambas manos hacia arriba o sea es se le llaman gestos ilustradores es potenciar aquello que digo estar la alegría que tengo que todo mi cuerpo se libera y se levanta en este desafiando lo que se llama la ley de gravedad si nos detenemos en esa imagen un poquito podemos observar esto es un partido de fútbol evidentemente y la expresión facial tenemos las cejas totalmente levantadas la mandíbula cae de lo que es la alegría y la emoción y mostramos todos los dientes este y a eso le agregamos una apertura de brazos que la apertura de brazos tiene que ver justamente con eso o sea estar la alegría estar lo que siento que lo manifiesto mostrando absolutamente todo mi cuerpo todo mi torso no este entonces los gestos que están vinculados a los triunfos a las alegrías deportivas se usa también en otros ámbitos no pero acá estamos hablando del deporte lo vemos siempre en gestos que son triunfantes este gesto que tenemos acá si nos detenemos un segundo vemos que no sólo tiene los brazos hacia arriba sino que tiene los puños entre cerrados o sea es el éxito de la victoria y es también la fuerza de haberlo logrado porque el puño cerrado significa también la fuerza la tenacidad el control en algún momento no este y eso en esta postura verdad puños cerrados con manos hacia arriba donde queda nuestro cuello hundido y en este caso la jugadora la vemos que está elevada por la postura de las piernas si bien no tenemos este la foto de los pies pero seguramente esté casi en puntas de pies o saltando la otra jugadora viene al abrazo verdad el abrazo triunfal el mismo abrazo que si está perfecto que vimos ahora también en la foto de de messi la que sigue a continuación que lo vemos este en una actitud de bueno de correr pero también de apertura de abrazar es como estoy tan feliz de todo el logro obtenido que es como que lo entrego es una es es un una postura es un gesto de entrega lo vemos cuando eh se da en el deporte pero lo vemos cuando llega alguien a un aeropuerto lo vemos cuando llega alguien a este a una fiesta lo vemos cuando llega alguien pero es un alguien especial a las personas que nosotros le tenemos gran afecto gran cariño aquello que nos costó mucho nosotros abrimos los brazos de par en par si no tenemos el saludo que yo le digo que es el saludo social es no desprendo los brazos de los costados y es un saludo más este social no es tan abarcativo es es más útil es más útil exactamente en este caso me encanta porque aparte viste que leonel messi es una persona que tiene una una expresión muy clara en esta foto que tiene la cara iluminada también por la sonrisa y el triunfo verdad y me gusta eso que decís que lo entrega el éxito verdad esa apertura de brazos que no solamente el éxito es mío tiene las manos abiertas eso es entregar no solamente celebrar verdad exactamente y lo tiene también vimos como con con la misma chica de que vimos hace un rato que estaba corriendo con su triunfo también vemos en las expresiones que cae la mandíbula la mandíbula cae cuando realmente algo nos sorprende tanto que está la famosa frase quedó de boca abierta bueno eso es lo que pasa o sea la alegría la sorpresa hace que le vemos las cejas caiga la mandíbula y abramos la las brazos de par en par acá tenemos bueno este jugador conocido por todos por cierto este que también es muy expresivo quién es este jugador los elegí o sea cómo se llama cómo se llama el pequeño luis suárez ay luis suárez mi amor vos es que no lo conocía en ese perfil lo adoro a luis suárez lo máximo estuve comiendo con él hay mirá y así que luisito que es que bueno luisito tiene unas cuantas caras no o sea el bar y lenguaje corporal es muy genial bueno que justamente tomamos dos personajes que son tan diferentes porque tenemos a messi que es poco expresivo y tenemos a un luis suárez que es 100% expresivo pero qué demostramos con esto que frente a reacciones y a emociones similares como triunfo alegría y tristeza todos repetimos la misma gestualidad o sea es algo innato no lo puedo controlar lo que puedo hacer es después que surge tratar de dosificarlo tratar de bajarle la intensidad pero no lo puedo controlar acá tenemos en uno de sus gestos de triunfo de alegría de contento y qué nos da eso nos da el mentón el mentón habla de nosotros yo siempre insisto con lo mismo cuando las personas estamos en una situación de problemáticas tristezas de caídos depresión nuestro mentón siempre tiende a bajar nosotros las noticias agradables las noticias lindas las que nos dan placer o lo que vemos que nos provoca placer alegría que es una emoción positiva automáticamente hace que nuestro mentón se levante cuando el mentón cae es porque aquello que estamos viendo o que nos está pasando no es bueno entonces acá tenemos este un luis suárez evidentemente de mentón alto no vemos sorpresa porque no tiene cejas levantadas simplemente es un gesto de alegría ahí está y ahora si pasamos a otra de las imágenes muy parecido vamos a poder ver lo que decíamos hace un rato verdad esto es nuevamente imagen de triunfo porque las repito tanto porque no importa quién es una imagen que la vamos a ver siempre pero no sólo la vamos a ver en la cancha también la vamos a ver en lo que es este el público el público cuando ve que se va a ejecutar el gol levanta el mentón mirando al arco y cuando le erran baja el mentón en la posición de este no se dio la jugada esperada cuando hacen el gol o el tanto lo vemos al público que hace exactamente lo mismo o sea abren los brazos cuando aquel equipo por el cual tú estás hinchando vas a ver logra el éxito tenemos la misma gestualidad la apertura de brazos el mostrar nuestro pecho el abrirse de brazos totalmente tiene que ver con eso con un momento de satisfacción de alegría inclusive lo podemos ver hasta en los animales aquellos que tenemos animales sabemos que cuando los perros se ponen con las cuatro patas para arriba y abren su torso es porque se siente confiado seguro y está en un estado de relajación que es lo contrario al estado restrictivo o sea me tengo que cuidar acá hay una apertura total donde vemos la alegría reflejada en la cara y a eso le sumamos su apertura de brazos verdad o sea que son gestos ilustradores ilustran aquello que estoy manifestando contame y tenés algo de los gestos que ilustran la tristeza la tristeza por ejemplo por haber perdido el partido ahí están todos con cabezas bajas verdad exactamente aparte tenemos el gesto del mentón bajo que era lo que decía que es la derrota la tristeza pero pasa a ver tengamos presente que esto pasa perdí un examen voy a tener esa gestualidad tuve una ruptura afectiva tengo un dolor tengo un duelo me pasa algo que no sé cómo enfrentarlo y automáticamente mi mentón baja y se hunde en el pecho acá tenemos también un gesto que es muy paternalista verdad vemos cómo apoya su mano en el jugador que tenemos a nuestra derecha también conocido vemos cómo apoya su mano sobre el jugador más chico en estatura el jugador no me salía el nombre muchas gracias uno que sabía yo es lo llevo del cuello como bueno está bien no pasó nada y después tenemos las muestras de dolor evidentemente de luis suárez que quien toma la delantera pero estos gestos de dolor también los vemos en otros jugadores que es el taparnos la cara ese salido como se llama night and hernández no darwin núñez darwin núñez darwin núñez porque entre vos y yo te digo que darwin núñez gracias vicky yo miro los gestos no los nombres no tenemos esa excusa estamos viendo gestualidad ahí va menos mal este acá nos no sólo vemos la tristeza sino que vemos la vergüenza la vergüenza cubrirte la cara con las manos es vergüenza exactamente es la vergüenza de evidentemente frente a lo que era la expectativa lo que esperaba uruguay lo que esperaría su familia él mismo entonces es la vergüenza el no poder creer porque el taparme los ojos es no puedo ver lo que está pasando no que tiene que ver con un significado no poder creer cuando alguien le dan una noticia negativa lo primero que hace no es taparse sus oídos para no escuchar es taparse sus ojos y lo primero que dicen es hay no puedo creer no me digas y tapamos los ojos cuando en realidad no me diga sería tapo mis oídos pero evidentemente lo que significa es no quiero ver aquellos que me estás mostrando a través del relato o a través de una realidad que estoy viendo totalmente y sabes eso para que no sirve si te quería hacer una pequeña pregunta sacarte un poquito del tema del body language del lenguaje corporal en el deporte si quería meterte un pelín en el lenguaje corporal relativo a las relaciones personales a ver si estoy una vez un profesor de teatro me enseñó una posición empoderadora que era la famosa posición de la mujer maravilla me voy a parar es que es ésta que quería saber que explicará lo que implica poner los brazos en jarra en esta posición el pecho abierto que viste que la típica posición de superman y la mujer maravilla a la que le llamaba la posición del superhéroe claro entonces esa posición así como estás así como estás que bien no no te sientes así mismo en los que fuimos pasamos por la escuela casi todos recordaremos a nuestra maestra cuando nos preguntaba si habíamos cumplido con las tareas verdad o sea totalmente es una posición de mando es una posición de poder porque porque abro tal de tal forma los brazos que ocupo más espacio del que me corresponde entonces estoy mostrando se le llama espergel también esa posición como como se llama estoy mostrando que yo espergel espergel que yo domino la situación y que hace para tener esa posición tú tienes que tener las piernas separadas exacto porque esa posición con las piernas juntas te quedaría un concierta inestabilidad al tener las piernas separadas en esa posición tú apoyas los dos pies la planta de los pies con el suelo contra el suelo exacto entonces te habla de una firmeza te habla de una estabilidad es difícil si alguien te tocara el hombro que tú te desestabilices porque los dos pies apoyados las plantas sobre el piso te permite tener esa estabilidad y demuestras a través de la apertura de pecho y el espacio que estás ocupando el poder esa posición a hacer ejercicio de bajar el mentón un poquito ahí sí es una posición que no la vamos a ver nunca es una posición incómoda desde el punto de vista totalmente es incómoda lo que lo que hace natural es hacer así hacia arriba ahí te hace eso es lo que termina de definir que esa posición es de empoderamiento apertura de pecho apertura de brazos levantamiento de mentón y dos pies bien apoyados a través de esa pregunta esa postura yo lo que estoy haciendo es imponiéndome y a veces es una postura hasta de recriminación que tienes para decirme que tienes para decir que seas vos quien hable de mí como decía china esperando la carroza de tiana blum te acordás no y ahora otra ahora otra otra que te quería preguntar que la gente está atenta me dijeron una vez cómo podría tratar de darme cuenta si alguien me estaba mintiendo entonces me dijeron mira la persona cuando te están mintiendo a veces se tocan la nariz mientras están haciendo su discurso mentiroso está o cuando están hablando miran hacia derecha o izquierda que no recuerdo bien cuál era esa la coordenada bien vamos a decir la gente para que descubran a que está mintiendo claro en realidad hay un poco de folclore popular en eso no porque nosotros miramos a la izquierda porque es nuestro archivo de memoria mira miramos a la derecha porque no es la parte creativa entonces nosotros lo vemos en los niños cuando un niño apenas está empezando a hablar sus ojitos van de izquierda a derecha y no quiere decir que esté mintiendo quiere decir que está buscando información y está yendo a su derecha para ver cómo crea la frase la palabra o la oración porque no la tiene tan incorporada y saber entonces a ver cómo identificamos a la mentira a través del lenguaje corporal me encanta esto es que es que en realidad vas a tener tips verdad pero no vas a tener algo que te dé la lo absoluto no existe no 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 pero por lo menos el ejercicio bueno lo que vas a tener es el tip que la persona cuando miente primero baja el tono de voz porque lo que trata es como de que no se sepa que estoy mintiendo lo segundo que generalmente hace pero son son tips hay una cosa que es fundamental para no perder digo la seriedad de lo que esto implica que no hay un solo gesto no hay una sola actitud es una sumatoria entonces tenemos eso tenemos las personas que mienten o gesticulan o la gesticulación sale más demorada porque porque el lenguaje verbal se adelanta perdón el lenguaje gestual se adelanta fracciones de segundos a lo que decimos entonces es muy probable que la persona que creó una historia para mentir no pueda crear los gestos que acompañan esa historia por lo tanto si vemos que es una persona que normalmente gesticula y cuando me está diciendo una historia veo que no tiene gestos empiezo a dudar y una cosa que es fundamental que no va a fallar son los detalles en un relato las personas preparan lo grosso de la mentira no preparan el detalle el detalle puede ser no ayer me fui a almorzar con una amiga y bueno y la pregunta es y qué tomaron claro tienes preparado que comiste de repente no tienes preparado que tomaste bien a mí me encantó ese tipo a dónde fuiste mi amor no fui a hacer un asado con tus amigos y qué tomaron y ahí formé con coca para otro tipo más que quiero que me des cómo nos damos cuenta si la persona que está frente a nosotros gusta de nosotros si le gustamos cuáles serían bueno esos eso sí porque el gesto de seducción es muy fácil de detectar primero tenemos el acomodamiento del cuerpo verdad o sea los cuerpos siempre buscan atraerse y acercarse a aquellas personas que a mí me provoca este visual se hace hacer esto la persona durante la charla se acerca hacia mí acerca a su cuerpo hay un interés hacia mí que lo demuestra con su cuerpo verdad claro generalmente ese acercamiento lo vas lo vas a ver más como como de costado o sea porque no vengo de frente porque el acercamiento de frente es un enfrentamiento entonces vengo como en esta postura más y hay un juego en el cabello el cabello nos va de la seducción y yo como no usamos la barba o tocarme la barba que me toque así quiere decir que ya me gustaste no que te toque así quiere decir que estás evaluando que te toques suavemente juegues con la barba es una manera de de claro esto está interesante esto es un plato interesante o sea es diferente no entonces me acerco de costado así hola y claro es es algo más sutil es de costado los ojos entre cierran no están tan abiertos verdad claro juegan con las miradas bueno esos son típicos así tenés que tener cuidado de no irte mucho para el costado te vas acercando y con los ojitos medio cerrados le decís todo bien y ahí ya te das cuenta que y para y los labios y la gestual de los labios contame un poco cuando alguien pero viste que lo que tú estás haciendo son todos gestos de seducción claro tú mismo lo dijiste cuando te le acerca si le bajas la voz y le decís todo bien o sea es un gesto de seducción porque nadie le dice al otro el auto que está atracionado y es tuyo no crees que te acompaña hasta tu auto te llevo a casa o precisas algo no claro es un gesto netamente de seducción porque nadie le dice al otro mira que te amo claro claro pero por qué será que no nos animamos no no nos hagan mucho porque no vamos a tomar algo juntos a estar un ratito más solos a charlar no nunca nos animamos tenemos que pero por eso es importante que interpretes el lenguaje corporal para que no te pierdas para que no te pierdas de una buena cita o de conocer una persona que realmente te interesa y si te das cuenta que la persona en vez de ir hacia adelante durante esa primera cita va hacia atrás y se acomoda es que su interés no es tan fuerte hacia vos es que el interés de repente no es fuerte o lo que yo estoy hablando está desmotivando al otro claro capaz que viene con una perspectiva de no ser una cita romántica y yo le estoy hablando de los problemas de no sé de los chicos del trabajo de las cuentas que automáticamente retira su cuerpo o por ejemplo el caso de que viste esto es una pavada no pero qué mala costumbre esa primera cita y esa chica o ese chico con el que está saliendo que te empieza a contar todo de su ex con que se dejó hace dos semanas y te cuenta todos los defectos de su éxito te das cuenta en el cuarto trago se pone a llorar porque se ve que lo extraña con locura ese es un suicidio prácticamente el sincericidio no diga nada en realidad lo que está claro está buscando a alguien que le haga de psicólogo evidentemente los ciclos no se cerraron no porque si no ni te acuerdas este entonces sabes desde el primer día que esa va a ser una relación de tres claro lo peor y qué pasa cuando la persona o ve que está hablando y hace ligeramente con el labio así así bueno eso también depende si lo hace rápido si lo hace rápido es puede ser un tema nervioso si lo hace lento es un tema si lo repite mucho es un tic nervioso me parece que tiene un toque hola estoy bien acá lo que estás haciendo quiero comer hay que horrible no no es burla esto no es burla por cualquiera le puede tener un toque en un momento que estás nervioso pero ahí salí corriendo arrancá lo más rápido que puedas agarrar el auto tomate el bondi desaparece porque eso es una cosa tremenda o si no vos viste eso que se pueden a contar todos se habla de que extrañan a la madre como cocinaba la madre cuando te das cuenta les queda el hilito de muzarella acá que todavía hay al final te dicen che pagamos a medias y vos decís sabes que andate con tu vieja anda con tu vieja mira medio cuerpo que quieren matar cuando llega esto no se enojen no se enojen es hasta el viernes nada más pero me encantó todo esto a mí bueno isabel me gustaría seguir hablando contigo pero bueno va a ser más adelante porque yo estoy hasta el viernes me encantó este espacio de semiótica me encantó aprender un poquito más sobre el lenguaje del cuerpo y el interés de las personas y cómo queremos que el otro nos entienda te mando un beso muy grande me tengo que ir al móvil bueno perfecto que tengan buen día y que continúe en el programa para isabel cómo es que te seguimos en instagram cómo es tu instagram y saber le des más semióloga te lo paso después a no te acordás es lo más grande del mundo así que acordé me gustó eso voy de costado así de costado me voy poniendo así te digo todo bien espero que vos sos viuda no si no no me cuentes nada no quiero saber vamos contigo laurita rápidamente al móvil cómo estás gracias y me bueno te dije que estábamos aquí en la plaza san fernando ya están terminando de colocar los globos en todas las columnas y estamos con nuestros amigos desea último padres mal donado pero para para me las rotativas porque yo sé que después me van a decir redondea apúrate todo lo que me van a decir pues ya los conozco entonces antes de todo eso y para que no me recorten la parte más importante de la nota te voy a contar jimmy que tengo a tati que está esperando para salir al aire porque hay alguien muy importante del otro lado que está mirando la mañana del 11 o nota a ti quien está del otro lado mirando ahí canal 11 mi familia y quien hay alguien que me contaron a mí que miraba todo el día mi abuela ya que y hay que mandarle un saludo porque está viendo ahí está la abuela ya que es la abuela de tati que siempre canal 11 y ella caminaba entregaba folletos pero estaba siempre atenta para mandarle un saludo cuando saliéramos al aire verdad sí ahí está estás entregando mucho muchos afiches como es la gente cuando tú le entregas el afiche le tienes que explicar de qué se trata y eso mi madre le explica ah está bien tú vas lo entregas y mamá es su canal favorito el 11 abuela eso grábenlo para la tanda lo pasa mirando porque ahí da el coso de los signos del zodiaco a lourdes es verdad es verdad me encantó bueno un beso grande la abuela ya que ya mamá está filmando ahí me parece también así que tenemos cámara ya hay un cámara acá gracias a ti una nueva amiga que me hice jimmy tati una amiga como teo por ejemplo que es el hijo de omar que también lo tenemos bueno ahora sí vamos a lo serio a ver natalia omar quien me va a contar un poquito sobre este día tan importante natalia arranca tú bueno 2 de abril día internacional de concientización sobre el autismo sobre los trastornos del espectro autista es un día para concientizar para que la gente se acerque a nosotros para acercarnos nosotros a la gente y para generar un poquito más de empatía de encuentro que la gente no tome el autismo este como un tabú al contrario ese autismo padres maldonados es una asociación sin fines de lucro de familiares de papás de tíos abuelos amigos de autistas que lo que busca es siempre el encuentro este las puertas siempre están abiertas nos pueden buscar en las redes sociales este para para dar información a la familia hacemos reuniones de apoyo de contención damos información sobre los beneficios las terapias este y bueno cada 2 de abril es una fecha importante que más allá de estar acá en la plaza es una fecha para la reflexión no de pensar que como los derechos básicos de cualquier persona los derechos a tener actividades recreativas a hacer algún deporte a tener salud derechos a la educación a tener amigos a viajar esos son derechos que tiene cualquier persona y bueno en el caso de los autistas este que no sean vulnerados no que todos tengan las mismas oportunidades entonces bueno en el mes de abril se toma todo el mes para reforzar los derechos para que la gente entienda de que bueno más allá de la discapacidad o la dificultad o los apoyos que una persona necesiten también hay derechos básicos que deben ser respetados como cualquier persona y ahí es cuando la familia siempre estamos atrás este tratando de inculcar un poquito más la empatía en la gente que la gente a veces los chiquilines los jóvenes los adultos se desregulan un poco porque hay mucha mucha actividad muchos ruidos o a veces se frustran un poquito porque este hay muchos desafíos en el día a día no entonces bueno le pedimos a la gente que tengan un poquito de paciencia un poquito de empatía si ven a un nene en el supermercado siendo un berrinche o un adulto que está confundido y necesita un poquito de espacio para poner las cosas en su lugar para respirar tranquilo y bueno eso es lo que pedimos a la gente que tengan empatía que se pongan un poquito en el lugar del otro y por supuesto respetar los espacios y la necesidad de apoyos en el caso de los chiquilines de los jóvenes todavía la sociedad le falta avanzar un poco más en todo lo que es herramientas capacitación para docentes para para los profesores para todo lo que es recreación para este a veces vas a hacer un trámite y bueno y las personas no entienden que la persona autista necesita un poquito más de tiempo para hacer las cosas en todos los aspectos este así que bueno acá estamos ese autismo para el maldono está abierto siempre ya digo que estamos en serán michelini 888 esquina de tus angó casi tus angó este allí hay este terapia ocupacional musicoterapia y otras actividades este pero lo más importante es que las familias se acerquen porque hay mucha información hay una contención de familiares que pasamos pasando por lo mismo y es lo más lindo cuando uno no se siente solo en este camino que a veces este hay mucha incertidumbre no de pensar qué es lo que va a pasar porque nos pasa esto bueno no estás solo acercate y también hay un montón de derechos que hay que conocerlos y hay que también a veces hay personas que están muy cerca del autista y que pueden apoyar de muchas maneras a veces muy simple este no tengan miedo de acercarse buscar información este y bueno y hoy se habla de autismo en todo el mundo está bueno está bueno utilizar este día para hablar de autismo en todo el mundo como decía natalia pero no olvidarnos el resto tampoco de los días no hay este 364 días más para seguir hablando de autismo y algo importante que no quiero dejar atrás antes de seguir charlando es una lucha que ese autismo padre tiene desde el día cero y es conseguir su lugar omar cómo estás bueno buenos días para todo bueno si es verdad venimos luchando hace que se inició nuestra asociación venimos luchando por nuestro centro propio verdad que bueno hemos golpeado muchas puertas bueno tuvo unos acompañados todo este viaje y sabes que no ha sido fácil no bajamos los brazos todo lo contrario seguimos trabajando para que para que aparezca ese lugar hay algo anda algo por ahí que puede llegar a aparecer un terreno pero bueno como bien saben ustedes precisamos un lugar que sea un lugar céntrico que sea que tenga llegada de colectivo que tenga buen acceso tiene algunos requisitos que otros no es ir al medio del campo porque no es por ahí porque no todas las familias tienen la suerte de tener un vehículo para moverse hay mucha gente se maneja en ovni y bueno y son un montón de cosas que tenemos seguimos trabajando vos sabes que hacemos nuestros eventos mensuales para solventar nuestra asociación que tenemos nuestros gastos que si bien tenemos una ayuda de la intendencia es algo pero tenemos otro montón de gastos muy grande pero bueno seguimos trabajando seguimos apostando que va a aparecer ese lugar y por ahora estamos en ese camino hoy tienen muchas actividades digo esto porque mucha gente que de repente está mirando ahora y se puede acercar para conocerlos para charlar con usted quien te dice yo siempre pienso que puede haber alguien generoso que pueda dar una mano viste si por supuesto hoy nosotros este día nosotros si bien es un día laboral que todos nos hicimos un ratito para poder ir acá estamos desparramados hay unas mamás que están haciendo un están dando una charla en un colegio privado bueno habemos otro papá que andamos acá otros van a estar en la tarde vamos a estar acá de 10 a 14 después de 15 a 16 vamos a estar en nuestro centro que se llama michellini 888 eso va a ser el día de hoy bueno los nadadores de acá de maldonado los que se tiran allá en el muelle malo si se tiraron de aguas abiertas se tiraron allá con nuestro oro con globos y cosas la verdad que fue un momento muy lindo bueno hay vídeos y cosas que van a estar subidos a nuestras redes sociales bueno el 7 el 7 ahora el domingo 7 tenemos una actividad de un papá que es barbero de san carlo y bueno van a venir otros otros colegas de él a nuestra sede y bueno y mamás que van a pintar uñas y cosas bueno va a ser una actividad para recaudar porque si bien tenemos que hacer visibilizar todo esto pero también tenemos que seguir trabajando para seguir recaudando y bueno el 28 de abril es nuestra carrera como todos los años en el arboleto lucich que van a ser 8 kilómetros y bueno ya vamos a dar más información de eso pero bueno ya va a ser el 28 se va a más o menos esas son las actividades de este mes yo me quedaría hablando un montón de tiempo ya saben pero esto es cortito entonces tenemos que ir cerrando pero no queríamos dejar pasar como yo decía al principio cuando hacemos el avance este 2 de abril tenemos que estar en la plaza con los globos de ese autismo con el color azul y buscar la empatía como decía natalia antes de cerrar quiero hacer un solo comentario porque antes de salir al aire cuando nos estábamos aprontando para salir estaba la mamá de tati y y ana creo que estaba por ahí también cuando le fueron a entregar un folleto una señora una señora dijo no nace escucha lo que dijo la señora no nacen autista ustedes los transforman no sé qué decir o sea eso es parte de la empatía que pide natalia eso es parte porque uno uno puede decir es ignorancia está bien pero señores hay que tener un poquito de respeto por estas familias que estaban peleando la que están luchando la todo el año y por ellos sobre todo como tati así que este tipo de comentarios me parece que no corren ojalá la señora esté mirando para que se dé cuenta que lo que dijo fue una burrada y no podíamos irnos sin decirlo porque la verdad que quedamos todos como y justo veníamos al aire quedamos de cara a la tía está mirando y con el saludo de tati cerramos tati aquí saludamos a mi tía vale a la tía vale que está es la misma vale no 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 es otra vale tati vos tenés algún mensaje para todos muy bien vos querés dar un mensaje para la gente que está mirando que nos ponemos nerviosos a ellos le encanta la tele que sean más que me llamó tati y que deben saber más del autismo y que soy autista esos autistas y que sos igual a cualquiera de nosotros que no hay nada nada en especial no que tienen que respetarte sí claro claro que sí eso pasa la escuela sí a cual ahora estoy yendo a la de cerca de por acá porque hay que mandar un saludo y quedar bien con la maestra entonces le mandan un saludo a la maestra te gusta la idea te da vergüenza tenemos que ir cerrando gracias familias de verdad muchísimas gracias gracias a ti la obra por siempre estar la verdad que para nosotros es muy importante que ustedes estén porque es la manera que tenemos de demostrarle un poco a la gente devolverle un poco a la gente de todo lo que nos da en todo lo que nosotros trabajamos en nuestros eventos y cosas es una manera de mostrar un poco de lo que hacemos también día a día muchísimas gracias jimmy vuelvo contigo perdón yo sé que me cuelgo un poquito pero hoy correspondía así que vuelvo contigo y en un ratito nos reencontramos preguntarte algo quería preguntar cuáles son las vías de comunicación de colaboración para poder justamente colaborar con sea autismo mirá acá no sé si logras ver desde ahí si no yo te lo digo decímelo por favor a través de la cuenta 8 cuenta 8 0 0 0 1 36 en red pagos y si no a través de santander caja de ahorro en pesos 0 0 1 2 0 0 8 5 1 1 9 2 caja de ahorro en dólares 0 0 5 2 0 0 9 9 2 4 4 1 y si no llegaste a anotar todos esos números podés comunicarte a través del 0 9 9 6 11 0 30 sea autismo padres también está en todas las redes sociales ponés sea autismo padres todo juntito y ahí lo vas a encontrar a través de instagram a través de facebook o directamente podés pasar por allí por ser el mar michelini que es la sede de ellos y están siempre siempre hay alguien así que te podés comunicar con ellos no hay manera de no colaborar exactamente bueno muchísimas gracias laura divino divino este informe en el día internacional del autismo y ahí está la gente de ese autismo siempre firme y ya te dijimos y además si no pudiste notar todo esto están en todas las redes sociales y acá en el canal si llamas o nos escribís te mandamos cuáles son las formas para poder colaborar y me voy rapidito a la tanda porque hay mucho más mañana del 11 esperame